El centro comercial se vio ayer con esta nueva noticia que tenemos, que es un DNU del presidente, que sale dando un nuevo feriado, feriado nacional, en este diciembre que viene, venimos atravesándolo muy mal, económicamente, en lo que es ventas, y venimos, ¿qué te puedo decir? O sea, nos agarro como nos pasó ya con otros feriados que vienen dando, se vienen las fiestas, el comercio no soporta ya más feriado. Nosotros de la Cámara de lo que es de FEDECOM, estamos elevando una nota a nivel nacional para ver si que se hagan cargo de este pago doble que se tiene que hacer al empleado, ¿cierto? Nosotros decidimos de todo, o sea, si hizo una mini encuesta anoche, a última hora, porque esto también está pasando, que lo largan o los fines de semana, las últimas veces, fue como fue el atentado contra Cristina, nos agarra a última hora, a las 12 de la noche, a ver qué tenemos que hacer al otro día. Una incertidumbre total, los comerciantes llamando, ¿qué hacemos? ¿abrimos o no abrimos? Se decidió totalmente de los comerciantes abrir, vos fijate lo que es el centro hoy, todo lo que es Pedro J. Fría, los grandes corredores, están todos abiertos, los comerciantes quieren abrir, pero están haciendo, yo creo, logrando lo que quisieron hacer con el campo, o sea, buscan que el empleado se ponga en contra del patrón, entonces, tenés gente que no sabe qué hacer, hay gente que sí te apoya, yo entiendo del lado del empleado, pero, como te digo, es un DNU, es un feriado nacional, se debe pagar doble, es lo que le decía también a los otros medios, eso sí, el comercio lo tiene que hacer, pero ¿qué pasa? También nos cuestionaban algunos comerciantes que lo decíamos, nosotros vamos a abrir todo, abrimos. Ahora, el comerciante chico no puede soportar eso, venimos con el bono que va a venir ahora, el bono de 24.000 pesos que se le tiene que dar al empleado, son todas cosas arbitrares que hace el comercio, y también viéndolo desde Capital Federal, o sea, nosotros entendemos, yo lo que lo hablaba con otros, yo soy más futbolero, yo creo que, no te digo que como Messi, si se quiere, o sea, yo estuve el domingo, fuimos a festejar todo, hoy martes, lo ves por televisión al festejo, o sea, ¿quién va a ir a Buenos Aires a festejar? Entonces, eso lo hacen solamente para Capital Federal, yo entiendo que puede llegar a darse desmanes o lo que sea, pero nosotros desde el interior, o sea, se ve todo Capital Federal, el interior del país, o sea, lo mira por TV, como se dice, entonces, nosotros lo que buscamos es trabajar, es tratar de sacar el país adelante, estamos a pocos días de lo que es el 24 de diciembre, fíjate que dieron un azueto el 23 y el 30, también que está la gente que dice, ¿qué hacemos? Abrimos, nos abrimos, y sacamos una circular, el tema de los horarios también, se tienen que respetar, porque es todo ley, o sea, se va a respetar, pero ayuden un poquito a que el comercio puede llegar a fin de año, o sea, con el bono, con el aguinaldo, todo lo que se viene, se va a hacer difícil, yo creo, para un comercio, y fíjate también, te lo hago más largo, el tema de un comercio, o sea, yo siempre lo dije, que Navidad es lo que va a salvar a lo mejor, es una de las fechas que más se vende, el Día de la Madre, Navidad, son las fechas que más vende el comercio, ¿qué pasa con el comerciante, que no está relacionado a la Navidad, el que no vende ningún tipo de regalo, ¿cómo hace para llegar a fin de mes, para pagar el bono, para pagar estos días dobles, que se están dando, el otro día dieron un feriado, el 8 y el 9, o sea, venimos con un montón de cosas así, que el comercio no lo puede soportar.